Hola a todos muy buenos días, tardes, noches. Para informar que este ya es el último vídeo sobre este interesante libro llamado El placebo eres tú de Joe Dispenza. Así que si tienen ideas de libros para seguir subiendo más audiolibros dígalo con confianza. Por mientras estaré subiendo uno que recomendó una suscriptora en un capítulo anterior, el libro se llama Deja de ser tú también de Joe Dispenza. De hecho cuando lo dijo no entendí el mensaje hasta hace poco entendí que se refería a un libro jejeje saludos para aquella persona. Me alegra que cada vez vaya creciendo más esta comunidad y digo comunidad porque quiero que colaboremos entre todos que nos ayudemos dándonos consejos, recomendándonos libros y mucho más. La idea que quería para este canal es ayudarnos entre todos ya sea en la salud, en aprender cosas nuevas, etc. En fin, había descargado varios libros que me parecieron interesantes aparte del mencionado hace poco. Si quieren luego hago una encuesta si quieren que suba de alguno de esos y cual. Por lo pronto seguiré con Deja de ser tú así que pues ya sería todo muchas gracias por su apoyo y tiempo si les gusta el contenido del canal suscribanse y pueden recomendarlo a su familia y amigos para que vayamos creciendo como una gran comunidad. 11 Preparativos para la meditación Ahora que has leído y asimilado la información de la primera parte, estás listo para pasar a la segunda, que trata de la transformación. En este capítulo hablaré de lo que necesitas saber para aprender a meditar, así cuando llegues al siguiente estarás preparado para llevarlo a cabo. Todos los participantes de este libro que cambiaron algo de sí mismos tuvieron. Antes que adentrarse en su interior y cambiar su estado del ser. Considera tu práctica de la meditación como una forma de tomar un placebo a diario. La única diferencia es que en lugar de tomarte una pastilla, te adentrarás en tu interior. Y con el paso del tiempo tu meditación se parecerá a tu creencia en los medicamentos. Cuando meditar los dos momentos del día más indicados para meditar son. Justo antes de acostarte por la noche y justo después de levantarte por la mañana, porque cuando te duermes pasas por todo el espectro de las ondas cerebrales, vas del estado beta de vigilia al estado más lento de alfa, cuando cierras los ojos, luego te sumerges en zeta, un estado de ondas cerebrales más lentas en el que estás medio despierto, medio dormido, y por último entras en el estado delta. De sueño profundo. Y al despertar por la mañana vuelves a hacer el mismo ciclo, pero a la inversa, del estado delta pasas al zeta, al alfa y finalmente al beta, en el que estás ya totalmente despierto y consciente. Si meditas antes de acostarte o cuando te acabas de despertar, te re, 342 el placebo eres tu sultará más fácil sumirte en las ondas cerebrales alfa o zeta, estarás más, bombeado, para adquirir un estado alterado, porque es la dirección de la que acabas de venir o a la que estás a punto de ir. Se podría decir que en estos dos momentos del día la puerta del subconsciente está abierta. Personalmente prefiero meditar por la mañana, pero cualquiera de estos dos momentos es adecuado. Elige el que te vaya mejor y manténlo. Si consigues meditar a diario, acabará convirtiéndose en un buen hábito y será algo que estarás deseando hacer cada día. Donde meditar en cuanto al lugar donde meditar, lo más importante es elegir uno en el que no te distraigas. Como te estarás desconectando del mundo físico exterior, elige un sitio tranquilo donde puedas estar solo sin que te interrumpan, otras personas o mascotas, un lugar al que puedas ir cada día y usar con regularidad como tu espacio. Sagrado de meditación. No te aconsejo que medites en la cama, ya que la asocias con el sueño. Por la misma razón, tampoco te aconsejo meditar tumbado o en un sillón abatible. Medita sentado en una silla o en el suelo durante una hora, en una habitación sin corrientes de aire y con una temperatura agradable. Si prefieres meditar con música, elige una suave y relajante, con instrumentos que induzcan un estado de trance o con mantras. Si no estás en un lugar silencioso, poner una música relajante te ayudará a amortiguar el ruido de fondo. Pero no pongas una música que te traiga recuerdos del pasado o que te distraiga en cualquier sentido. Apaga el ordenador y desconecta el teléfono si estos aparatos se encuentran en la habitación. E intenta evitar el aroma de café o el de comida. Cocinándose. Si lo deseas, ponte un antifaz o tapones de oídos para aislarte más todavía del exterior, ya que el objetivo de tus preparativos es eliminar la mayor cantidad posible de estímulos exteriores. Preparativos para la meditación 343 Siéntete cómodo Ponte una ropa cómoda y holgada y quítate el reloj de pulsera o cualquier joya que pueda distraerte. Si llevas gafas, sácatelas. Toma un poco de agua antes de sentarte a meditar y deja un vaso a tu alcance por si necesitas tomar más. Ve al lavabo antes de empezar la sesión e intenta ocuparte de cualquier otra necesidad fisiológica parecida para que no te distraiga durante la meditación. Tanto si decides meditar sentado en una silla o con las piernas cruzadas en el suelo, mantén la espalda derecha. Relaja el cuerpo, aunque no hasta él. Punto de adormilarte, ya que tu mente debe estar atenta. Si durante la meditación te pones a cabecear, significa que estás entrando en un estado de ondas cerebrales más lentas, o sea que no te preocupes demasiado. A base de práctica tu cuerpo se acabará acostumbrando y ya no deseará adormilarse. Cuando empieces a meditar, cierra los ojos y respira profunda y lentamente varias veces. Al cabo de poco dejarás el estado beta para entrar en el alfa. Este estado más relajante, pero atento, en el que se te activa el lóbulo frontal, como cuando lees, baja el volumen de los circuitos de tu cerebro que procesan el tiempo y el espacio. Aunque al principio te cueste un poco entrar en Z, las siguientes ondas cerebrales más lentas, a base de práctica conseguirás reducir tu frecuencia cerebral más. Aún. El estado Z es cuando tu cuerpo está dormido y tu mente despierta, y al entrar en él podrás cambiar con más facilidad los programas automáticos de tu cuerpo. Duración de la meditación Aunque tu sesión de meditación dure de 45 minutos a una hora, si es posible resérvate un poco más de tiempo para que tu mente se calme antes de empezar. Si tienes que terminar a una hora en concreto, activa la alarma del despertador para que suene 10 minutos antes de finalizar la meditación, así no concluirás la sesión abruptamente. No 344 El placebo eres tú dejes que el tiempo te distraiga. Recuerda que además de aislarte de los estímulos sensoriales, también estás intentando perder la noción del tiempo, y si no dejas de preocuparte por él no conseguirás hacerlo. Si necesitas. Algunos minutos más al día para meditar sin distraerte, planteate levantarte más temprano o acostarte más tarde. La forja del autodominio Ten cuidado con un obstáculo muy común con el que se topan los meditadores noveles. Cada vez que empieces a cambiar algo de tu vida, tu cuerpo, como mente, le enviará señales a tu cerebro para que recupere el control. Y antes de darte cuenta ya estarás escuchando voces negativas en tu cabeza como, ¿por qué no empiezas a meditar mañana? ¿Te pareces demasiado a tu madre? ¿Pero qué te pasa? Nunca cambiarás. Esto no me acaba de convencer. Es el cuerpo intentando derribarte de la montura para volver a ser en la mente. Tal vez inconscientemente lo hayas condicionado a sentirse impaciente, frustrado, infeliz, victimizado o pesimista, para poner algunos. Ejemplos. Así es como desea comportarse subconscientemente. En cuanto respondes a esas voces interiores como si lo que te estuvieran diciendo fuera verdad, vuelves a dejarte llevar por los programas automáticos y a pensar, actuar y sentir lo mismo de siempre, pese a seguir esperando que algo cambie en tu vida. Si usas tus sentimientos y emociones como un barómetro para cambiar, nunca lo conseguirás. Pero si en su lugar liberas al cuerpo de las cadenas de estas emociones, podrás relajarte en el presente, en este capítulo hablo de ello más adelante con mayor profundidad, y aprovechar la energía reprimida que has liberado en tu cuerpo, pasando de ser partícula a onda, para crear un nuevo destino. Para lograrlo y enseñar a tu cuerpo una nueva forma de ser, tienes que obligarlo a sentarse a meditar y mostrarle quién es el que manda. Tenemos un rancho con 18 caballos y cultivar el autodominio para meditar con atención me recuerda cuando me monto en mi semental preparativos para la meditación 345 preferido después de llevar una temporada sin hacerlo. Al subirme a la silla, él pasa olímpicamente de mí. Olfatea a las yeguas que hay al otro extremo de la propiedad y entonces es. Cuando se distrae. Es como si me estuviera diciendo, ¿dónde has estado los últimos ocho meses? Durante tu ausencia he adquirido algunos malos hábitos, las chicas están allí y como me da igual lo que quieras hacer, te haré salir despedido de la montura. Soy yo el que manda. Se irrita, se vuelve temperamental y controlador, e intenta derribarme de la silla pegándose a la valla de la pista. Pero yo. Le presto atención y cuando veo que empieza a girar la cabeza hacia las yeguas, lo controlo. En cuanto lo hace, lentamente pero con firmeza tiro de las riendas y espero. Al poco tiempo el semental se detiene y lanza un fuerte resoplido, y yo le acaricio diciéndole, muy bien. Y damos dos pasos más, y cuando veo que empieza a girar un poco la cabeza hacia las yeguas, vuelvo a detenerlo y espero. Y. Él lanza otro potente resoplido, sabiendo que soy yo el que lleva las riendas, y luego avanzamos de nuevo. Sigo aplicando este sistema hasta que al final me hace caso. Esta manera suave aunque firme de reconducir su atención cuando se distrae es el mismo método que usamos con el cuerpo cuando nos sentamos a meditar. Considera tu cuerpo como el animal que tú, como conciencia, estás adiestrando. Cada vez que adviertas que te distraes, vuelves a centrarte de nuevo de esta forma, condicionando a tu cuerpo a una nueva mente. Estás dominándote a ti y dominando tu pasado. Pongamos, por ejemplo, que al despertarte por la mañana te espera una lista de personas a las que llamar, una lista de tareas que hacer, y 35 mensajes de texto que responder, y sus 35 correos electrónicos correspondientes. Sí. Lo primero que haces cada mañana es empezar a pensar en todas estas tareas, tu cuerpo ya estará viviendo en el futuro. Cuando te sientas a meditar, es normal que tu mente quiera ir hacia esa dirección. Y si tú se lo permites, tu cerebro y tu cuerpo se encontrarán en ese futuro previsible porque estás esperando el resultado basándote en la misma experiencia de ayer. Así que en cuanto empieces a notar que tu mente se distrae hacia esa dirección, tira de las riendas, calma a tu cuerpo y hazlo volver al present, 346 el placebo eres tú te, como cuando yo monto en mi semental. Y si luego te pones a pensar, sí, pero he de hacer esto, me he olvidado de eso otro y debo ocuparme de lo que no me dio tiempo de hacer ayer, vuelve a llevar tu mente al presente. Y si te sigue pasando y esta situación te produce frustración, impaciencia, preocupación y otras emociones parecidas, recuerda que sea cual sea la emoción que estés sintiendo, forma parte del pasado. Te limitas a advertirla, tomas conciencia de ella, a, mi cuerpo-mente quiere ir al pasado. De acuerdo. Lo centraré y relajaré para que vuelva al presente. Al igual que tu mente, tu cuerpo también. Quiere distraerte. Desea sentir náuseas, crearte dolor o hacer que te pique un lugar en medio de la espalda, pero si te ocurre, recuerda que no es más que el cuerpo intentando ser la mente. Cuando lo dominas, lo estás trascendiendo. Si logras dominarlo cada vez que medites, cuando regreses a tu vida cotidiana estarás más presente, atento y consciente, te pasarán menos cosas inadvertidas. Y tarde o temprano, al igual que mi semental que acaba por hacerme caso y obedecer mis órdenes sin dejar que las yeguas ni ninguna otra cosa le distraigan, tu cuerpo seguirá a tu mente durante la meditación sin dejarse llevar por ningún pensamiento que te venga a la cabeza. Y cuando caballo y jinetes son uno, cuando la mente y el cuerpo actúan al unísono, no hay mejor sensación que esta, es un nuevo estado. Del ser. Algo que te da una fuerza tremenda. Un estado alterado de conciencia La meditación que te presentaré en el siguiente capítulo empieza con una técnica budista llamada enfoque abierto. Es muy útil para entrar en el estado alterado de conciencia que estamos intentando alcanzar, ya que al vivir a diario en un estado de supervivencia, inmersos en las hormonas del estrés, nuestro foco de atención es muy limitado. Solo nos fijamos en las cosas, las personas y los problemas, centrándonos en la partícula o materia y no en la onda o energía, y definimos la realidad preparativos para la meditación 347 con nuestros sentidos. Esta clase de atención está focalizada en los objetos un al poner toda nuestra atención en el mundo exterior, que en este estado nos parece más real que el interior, nuestro cerebro funciona en ondas beta del rango más alto, el patrón más reactivo, inestable y volátil de todos. El gran estado de alerta en el que vivimos nos impide crear, imaginar, resolver problemas, aprender cosas nuevas o curarnos. Y este estado tampoco favorece para nada la meditación. La actividad eléctrica del cerebro aumenta, así como el ritmo cardíaco y el respiratorio debido a la respuesta de lucha o huida. Nuestro cuerpo no dispone entonces de demasiados recursos, o de ninguno, para el crecimiento y una salud óptima, porque siempre está a la defensiva, intentando protegernos y hacer que consigamos afrontar un día más. En estas condiciones tan poco favorables nuestro cerebro tiende a compartimentarse, es decir, ciertas regiones cerebrales empiezan a funcionar sin tener en cuenta a las otras en lugar de ir al unísono, y algunas incluso funcionan en contra de las demás, como si pisáramos el freno y el acelerador al mismo tiempo. Es un hogar dividido que va en contra suyo. Las distintas partes del cerebro además de no comunicarse adecuadamente entre ellas, dejan de comunicarse con el cuerpo con eficiencia y orden. Y como el cerebro y el sistema nervioso. Central controlan y coordinan los otros sistemas de nuestro cuerpo, como los latidos del corazón, la respiración pulmonar, la digestión, la eliminación de residuos, el control del metabolismo, la regulación del sistema inmunitario, el equilibrio hormonal y otras muchas funciones, perdemos el equilibrio. Nuestro cerebro envía mensajes desordenados y señales, desintegradas, desde la médula espinal. Al resto del cuerpo, por lo que ningún sistema recibe un mensaje claro, los mensajes se vuelven muy incoherentes. Imagínate el sistema inmunitario respondiendo, no sé cómo crear linfocitos de estas instrucciones. Y luego el sistema digestivo diciendo, no sé si secretar primero los ácidos gástricos en el estómago o en el intestino delgado. No entiendo las órdenes que me das. 348 El placebo eres. Tú al mismo tiempo, el sistema cardiovascular exclama quejándose, no sé si mi corazón ha de latir rítmicamente o no, porque las señales que estoy recibiendo son muy arrítmicas. Es que hay otro león acechando en la esquina. Este estado de desequilibrio nos impide mantener la homeostasis o equilibrio, y es fácil ver cómo fomenta las enfermedades, produciendo arritmias o hipertensión, sistema cardiovascular desequilibrado, indigestión y reflujos gástricos, sistema digestivo desequilibrado, y la tendencia a sufrir resfriados, alergias, cáncer, artritis reumatoide y otras dolencias, la función inmune ha perdido el equilibrio, para citar algunos pocos ejemplos. Este estado, en el que nuestras ondas cerebrales se vuelven confusas y se llenan de interferencias, es a lo que en el capítulo anterior he llamado un estado de incoherencia. No hay ningún ritmo u orden en las ondas cerebrales ni en los mensajes que el cerebro le envía al cuerpo, se da una absoluta algarabía. En la meditación del enfoque abierto, en cambio, cerramos los ojos, dejamos de fijarnos en el mundo exterior y en sus estímulos, y en su lugar dirigimos nuestra atención al espacio que nos rodea, en la onda en lugar de la partícula. Esta técnica funciona porque cuando estamos percibiendo este espacio, no nos fijamos en nada material ni estamos pensando. Los patrones de nuestras ondas cerebrales cambian a un estado alfa más tranquilo y creativo, y luego a las ondas Z. En este estado nuestro mundo interior se vuelve más real para nosotros que el exterior, es decir, es mucho más favorable para hacerlos. Cambios que deseamos. Las investigaciones desvelan que cuando usamos la técnica del enfoque abierto adecuadamente, el cerebro se empieza a volver más organizado y sincronizado, y sus distintos compartimentos funcionan al unísono con un mayor orden. Y aquello que está sincronizado, está unido. Este grado de coherencia le permite al cerebro enviar señales más coherentes desde el sistema nervioso al resto del cuerpo, y entonces todo empieza a funcionar al mismo ritmo, actuando al unísono. En lugar de producir una algarabía, nuestro cerebro y nuestro cuerpo interpretan ahora una hermosa sinfonía, por lo que nos sentimos más llenos, integrados y preparativos para la meditación 349 equilibrados. En nuestros talleres mis colegas y yo estamos viendo siempre esta clase de cambios cerebrales en la mayoría de los alumnos escaneados, por eso sabemos que esta técnica funciona. El delicioso instante del presente cuando domines la técnica del enfoque abierto, la meditación que harás te llevará a descubrir el presente. Este estado de presencia hace que puedas acceder a las posibilidades a nivel cuántico a las que antes no tenías acceso. Recuerdas que he dicho que en el campo cuántico las partículas subatómicas existen simultáneamente en una infinidad de posibilidades. Para que esto sea cierto, el universo cuántico debe tener una cantidad infinita de líneas de tiempo conteniendo simultáneamente todas esas posibilidades y no una sola línea de tiempo. En realidad, cada experiencia, pasada, presente y futura, de todo cuanto existe, desde el microorganismo más minúsculo hasta la cultura más avanzada del universo, está presente en el campo de información ilimitada llamado el campo cuántico. Aunque haya dicho que en el mundo cuántico el tiempo no existe, en realidad contiene todo el tiempo simultáneamente, lo único que no es la clase de tiempo lineal que nosotros conocemos. Como dice el modelo cuántico de la realidad, en el momento presente existen todas las posibilidades. Pero si al despertar cada mañana haces la misma serie de cosas de siempre, tomas las mismas decisiones que te llevan a las mismas conductas que crean las experiencias que producen los mismos resultados emocionales, significa que no estás abierto a ninguna de esas otras posibilidades y que no te diriges a ningún lugar nuevo. Observa la figura 11-1. El círculo te representa a ti en el presente en una determinada línea de tiempo. La línea de la izquierda representa tu pasado, y la de la derecha tu futuro. Pongamos que cada día al despertar vas al lavabo, te lavas los dientes, sacas al perro a pasear, tomas café o té, desayunas lo mismo, te vistes de la misma forma, sigues la misma ruta al conducir. Cada uno de estos episodios está representado por un punto en la línea de tiempo de tu futuro inmediato. 350 El placebo eres tú. El pasado es el futuro. Mismos pensamientos, decisiones, conductas, experiencias, emociones, ahora, pasado, misma línea de tiempo. Futuro figura 11-1 Cada punto de la línea de tiempo representa el mismo pensamiento, decisión, conducta, experiencia y emoción a lo largo de los últimos días, semanas, meses e incluso años. Por eso el pasado se convierte en el futuro. Como un hábito es una serie de pensamientos, acciones y sentimientos automáticos y redundantes adquiridos al repetirlos con frecuencia, es decir, cuando el cuerpo se convierte en mente, significa que está programado para vivir en el mismo futuro previsible de siempre basado en tu estado del ser del pasado. Y si memorizas las emociones que te mantienen anclado en el pasado. Y esos sentimientos crean tus pensamientos, significa que tu cuerpo está viviendo literalmente en el pasado. Por lo que raras veces vives el presente. Pongamos que llevas 10 años siguiendo la misma rutina de siempre. Tu cuerpo está programado por la costumbre de vivir en el futuro, basado en tu pasado, porque a medida que empiezas emocionalmente a esperar preparativos para la meditación 351 que. Ocurra cada uno de estos episodios en tu línea de tiempo, tu cuerpo, como mente inconsciente, cree que es la misma realidad previsible de siempre. Y la misma emoción envía las mismas señales a los mismos genes, y ahora vives en esa previsible línea de tiempo futura. De hecho, podrías tomar esa línea de tiempo del pasado, levantarla y ponerla en el futuro, porque en ese escenario tu pasado es tu futuro. Eres como aquellas personas que crearon redes neuronales en su cerebro al imaginarse que tocaban en el piano la misma serie de notas, y como las que cambiaron su cuerpo al imaginar que ejercitaban sus dedos, estás, bombeando, a tu cerebro y condicionando a tu cuerpo a vivir el mismo futuro de siempre mientras repasas mentalmente el mismo escenario previsible de ayer. Al vivir así nunca puedes. Encontrar el presente porque tu cerebro y tu cuerpo ya están viviendo en una realidad futura conocida basada en el pasado. Observa ahora todos esos puntos de tu línea de tiempo que representan las decisiones, hábitos, acciones y experiencias que crean las mismas emociones de siempre para recordarte tus sentimientos. No hay espacio para que surja en tu vida algo nuevo o desconocido, o poco común o. Milagroso, porque estos puntos están muy juntos. Sería demasiado molesto y además tu rutina se iría al traste. Qué incómodo sería que surgiera algo nuevo en la vida de una persona que está previendo su futuro basándose en el pasado. Ten en cuenta que cuando empiezas una práctica de meditación, si la añades como si fuera otra cosa más en tu línea de tiempo, la estarás viendo como una tarea más de tu lista y al abordarla de este modo no conseguirás encontrar el presente. Para alcanzar lo que deseas, curándote y creando cambios duraderos en tu vida, debes vivir plenamente el presente en lugar de pensar en la siguiente situación previsible que ocurrirá en tu línea de tiempo. Es así porque allí donde pones la atención, pones la energía. O sea que aunque sólo le prestes un poco de atención a las cosas, las personas, los lugares o los episodios de tu entorno exterior, estarás reafirmando esa realidad. Y si tienes la costumbre de obsesionarte con el tiempo, pensando en el pasado, lo conocido, o en el futuro, basado en tu pasado, de modo que también es lo conocido, te estarás perdiendo el presente, 352 El placebo eres tú donde existen todas las posibilidades. Cuando te centras en lo conocido, tú, como observador cuántico, sólo obtendrás eso. Estarás haciendo que todas las posibilidades del campo cuántico colapsen en los mismos patrones de información que constituyen tu vida. Para acceder al potencial ilimitado que te está esperando en el campo cuántico, debes olvidarte de lo conocido, tu cuerpo, tu rostro, tu sexo, tu raza, tu profesión e incluso tu concepto de lo que en el sin cuerpo, sin yo, sin materia, sin espacio y sin tiempo. Debes convertirte en pura conciencia, en nada más que un pensamiento o una conciencia en un vacío de potenciales, para que tu cerebro cambie. Y cuando el cuerpo intente distraerte, pero tú sigas dominándolo y obligándolo a volver al presente una y otra vez hasta que te haga caso, tal. Como te he explicado antes, esa línea que va hacia el futuro dejará de existir, porque tu cuerpo ya no seguirá viviendo en ese destino previsible. Te habrás desconectado de él o habrás dejado de activar los circuitos energéticos relacionados con él. Del mismo modo, si tu cuerpo está condicionado y enganchado a las emociones memorizadas que te mantienen ligado al pasado, pero logras dominarlo y centrarlo cada vez que te sientas enojado o frustrado hasta que se entregue al presente, esa línea que va al pasado también dejará de existir. Te habrás desconectado de ella. Y cuando las dos líneas, la de tu pasado y la de tu futuro desaparezcan, tu previsible destino genético también se desvanecerá. En ese momento ya no existirá ningún pasado que te lleve al futuro, ni ningún futuro previsible. Basado en el pasado. Vivirás solo en el presente, donde puedes acceder a todos esos potenciales y posibilidades. Y cuanto más tiempo inviertas en lo desconocido al desconectar de esas líneas de tiempo y permanecer en esas posibilidades, más energía liberarás de tu cuerpo y de más dispondrás para crear algo nuevo. La figura 11-2 demuestra cómo el pasado y el futuro dejan de existir cuando el cerebro y el cuerpo viven totalmente en el presente. Al dejar de existir la realidad previsible de lo conocido, te encuentras en el reino desconocido de las posibilidades. Preparativos para la meditación. El presente crea un futuro nuevo desconocido. Posibilidades nuevas líneas nuevas de tiempo. Nuevos pensamientos. Decisiones. Conductas. Experiencias. Emociones. Ya no existe el mismo pasado. Ahora ya no existe el mismo futuro. Figura 11-2 Cuando encuentras el delicioso instante del presente y te olvidas de ti como la misma personalidad de siempre, puedes acceder a otras posibilidades que ya existen en el campo cuántico, porque dejas de estar conectado al mismo cuerpo-mente, a la misma identificación con el entorno, y a la misma línea de tiempo previsible. Ya no existen literalmente el mismo pasado y el mismo futuro de siempre, y te conviertes en pura conciencia, en solo pensamiento. Es el momento en que puedes cambiar tu cuerpo, cambiar algo de tu entorno y crear una línea de tiempo nueva. 353-354 El placebo eres tú La meditación descrita en el siguiente capítulo incluye un espacio de tiempo para permanecer en la poderosa esfera de lo desconocido, en la vacuidad de posibilidades, e invertir tu energía en el vacío de potenciales que existe en el presente. Recuerda que aunque parezca que no haya nada en él, no es solo vacuidad, sino el campo cuántico repleto de energía y posibilidades. Cuando mis colegas y yo examinamos a nuestros alumnos de los talleres avanzados que fueron capaces de convertirse en pura conciencia, un pensamiento desligado de esta realidad. Conocida, vimos los grandes avances que hicieron en cuanto a su capacidad para cambiar su cerebro, su cuerpo y su vida. Si el placebo consiste en cambiar el cuerpo por medio de los pensamientos, en ese caso un paso muy importante es convertirte en un pensamiento y nada más. Lo ve todo sin ojos El siguiente ejemplo, uno de mis favoritos, ilustra lo que puede suceder cuando nos centramos en lo desconocido durante la meditación. No hace mucho impartí un taller en Sydney, Australia, y mientras dirigía una meditación les pedí a los participantes que entraran en el estado de sin cuerpo, sin yo, sin materia, sin espacio y sin tiempo para que se convirtieran en pura conciencia y permanecieran en lo desconocido, como harás en el siguiente capítulo. Mientras observaba al grupo meditando. Advertí a una mujer llamada Sofía meditando sentada con los ojos cerrados como los demás en la tercera hilera. Y de pronto seís que su energía cambiaba. Algo en mí me dijo que la saludara con la mano, y, así lo hice, y ella me respondió agitando la mano sin abrir los ojos. Les hice una seña a dos de mis instructores que estaban en el otro extremo de la sala para que vinieran. ¿Cuándo llegaron les? Señalé con el dedo a Sofía y ella volvió a saludarme con la mano sin abrir los ojos en ningún momento. ¿Cómo es posible? Me susurraron los instructores. ¿Lo está viendo todo sin usar los ojos? Les respondí. Preparativos para la meditación 355 Como ya he dicho, cuando nos centramos en lo desconocido, nos pasan cosas desconocidas. Al finalizar el taller de Sydney, dimos otro más avanzado en Melbourne una semana más tarde y Sofía también participó en el EH, T6 a ti y a tus instructores, me dijo, y a continuación me describió todo lo que había sucedido en la sala durante la meditación mientras ella estaba con los ojos cerrados. Fue sumamente precisa en todo. Después del taller Sofía decidió presentarse para formar parte de mi equipo de instructores y yo la elegí por su extraña facultad. Varios meses más tarde acudió al curso de formación de instructores. En esta clase de cursos, al final de cada día siempre les pido a los nuevos instructores que cierren los ojos mientras repaso durante 30 minutos las lecciones del día para reactivar los nuevos circuitos en su memoria a largo plazo. Mientras lo hacía, Sofía estaba sentada con los ojos cerrados, pero de pronto los abrió, sacudió la cabeza, los volvió a cerrar y se giró para mirar a sus espaldas, y luego se me quedó mirando con expresión de sorpresa. Después de hacer lo mismo varias veces, le indiqué con un gesto que siguiera meditando y que ya hablaríamos más tarde. Sofía no sólo veía lo que tenía enfrente con los ojos cerrados mientras meditaba, sino que me dijo que ahora tenía un campo de visión de 360 grados. Veía lo que estaba enfrente, detrás y a su alrededor al mismo tiempo. Como había adquirido el hábito de ver las cosas con los ojos abiertos toda la vida, no paraba de abrirlos y cerrarlos mientras meditaba para comprobar lo que ya había visto. El Dr. Fanning también estaba en aquel curso de formación. Nos dedicamos a escanear el cerebro de algunos de los instructores para saber qué patrones de ondas cerebrales íbamos a registrar en los alumnos de nuestro primer taller avanzado en Arizona. Cuando le tocó el turno a Sofía, no le conté nada sobre ella al Dr. Fanning. Él la conectó al electroencefalógrafo y mientras ella nos daba la espalda, nos pusimos a mirar su escáner en la pantalla. De pronto vimos que se activaba la parte posterior del cerebro de Sofía, donde se encuentra la corteza visual. — ¡356 el placebo eres tú, oh, mira! —me susurró el Dr. Fanning. — ¿Está visualizando? — No, le respondí en voz baja sacudiendo la cabeza. — No está visualizando. — ¿A qué te refieres? —me dijo moviendo solo los labios para que ella no le oyera. — ¿Está viendo imágenes, musite? — ¿Qué quieres decir? —repitió confundido. — La saludé con la mano para que él lo viera por sí mismo. Y Sofía, que estaba de espaldas a mí, alzó la mano, volvió la palma hacia mí y me devolvió el saludo. Fue asombroso. La prueba estaba en el escáner, ella lo estaba viendo todo sin usar los ojos. Su corteza visual estaba procesando la información como si estuviera viendo, pero era su cerebro el que lo hacía y no sus ojos. — Como ya he dicho, si centras la atención en lo desconocido, te pasan cosas desconocidas. Estás preparado para comprobarlo por ti mismo. — 12. Meditación para cambiar las creencias y percepciones En este capítulo te presentaré una meditación guiada concebida para ayudarte a cambiar algunas de las creencias o percepciones que tienes sobre ti o tu vida. Te aconsejo que reflexiones mientras escuchas la grabación de esta meditación, te ayuda a cambiar dos creencias o percepciones tuyas y dura una hora, o la de una versión más corta, te ayuda a cambiar una creencia o percepción y dura 45 minutos. Ambas meditaciones las puedes adquirir en cd o en mp3 en mi web, www.drjoedispensa.com. La versión de la meditación de una hora se titula, El placebo eres tú, cambia dos creencias y percepciones, y la de 45 minutos, El placebo eres tú, cambia una creencia y percepción. O si lo prefieres puedes grabarla tú. Mismo leyendo el texto de cualquiera de las dos versiones de la meditación, las encontrarás en el apéndice. Recuerda que estas creencias y percepciones son estados del ser subconscientes. Empiezan siendo pensamientos y sentimientos que experimentas una y otra vez, hasta que al final se convierten en habituaciones o automatismos, y en ese punto forman una actitud. Las actitudes se unen y se convierten en creencias, y las creencias se unen y se convierten en percepciones. Con el paso del tiempo esta redundancia te crea una visión del mundo y de ti que es en su mayor parte subconsciente. Afecta tus relaciones, tus conductas y todo cuanto hay en tu vida. Si quieres cambiar una creencia o percepción, debes antes cambiar tu estado del ser. Y cambiar tu estado del ser significa cambiar tu energía, energía, porque para poder afectar la materia, debes convertirte más en energía 358 el placebo eres tú y menos en materia, más en onda y menos en partícula. Y para ello debes combinar una clara intención con una emoción elevada, estos son los dos ingredientes. Como ya has visto, este proceso implica tomar una decisión que acarree una energía lo bastante poderosa como para que tu pensamiento sobre. La nueva creencia se convierta en una experiencia que te deje una potente impronta emocional, la cual te cambiará a algún nivel en ese momento. Así es como cambias tu biología, te conviertes en tu propio placebo y haces que tu mente importe. Todos hemos tenido experiencias que han afectado nuestra biología en mayor o menor grado. ¿Recuerdas las mujeres camboyanas del capítulo 7 que desarrollaron? Problemas de visión debido a los horrores que las obligaron a presenciar cuando los gemeres rojos estaban en el poder. Aunque se trate de un ejemplo extremo, puedes usar el mismo principio para crear cambios positivos. Para conseguirlo, la nueva experiencia debe ser más intensa que la del pasado. Es decir, la experiencia interior que experimentas al meditar debe tener una mayor amplitud, una energía más potente, que la de la experiencia exterior del pasado que creó la creencia y la percepción que quieres cambiar. El cuerpo debe responder a una nueva mente. Debes sentir esa emoción elevada con todo tu corazón, se te tiene poner la carne de gallina. Tienes que sentirte entusiasmado, inspirado, invencible y fuerte. En esta meditación te daré la oportunidad de cambiar dos creencias y percepciones sobre ti. Antes de empezar, decide cuáles son las dos que deseas cambiar. Puedes elegir una de las creencias limitadoras más comunes enumeradas en el capítulo 7, o la que tú quieras, como, siempre tendré este dolor o esta enfermedad, la vida es demasiado dura, la gente es poco amistosa, el éxito exige mucho trabajo o nunca cambiaré. En cuanto las hayas elegido, traza una línea vertical en medio de una hoja de papel. En la parte izquierda escribe las dos creencias y percepciones que quieres cambiar, una encima de la otra. A continuación pregúntate durante un minuto, si ya no quiero creer en esas cosas ni percibirlas, ¿qué es lo que deseo creer y percibir sobre mi meditación para cambiar las creencias y percepciones 359 y mi vida? ¿Y si creyera y percibiera esas cosas nuevas, cómo me sentiría? Escribe las nuevas creencias y percepciones que quieres tener en la parte derecha de la hoja. Como pronto verás, esta meditación se compone de tres partes. La primera parte es la de la inducción, en ella aplicas la técnica del enfoque abierto descrita en el capítulo anterior para entrar en unos estados más coherentes de ondas alfa o zeta en los que eres más sugestionable. Es fundamental hacerlo, porque sólo puedes influir realmente en tu salud y convertirte en el placebo cuando aumenta tu grado de sugestionabilidad. En la segunda parte descubres el presente y te sumes en la vacuidad cuántica, donde existen todas las posibilidades. Y en la tercera cambias tus creencias y percepciones. Para describirte lo que harás cuando te sientes a meditar, te daré algunas instrucciones al principio de cada parte y luego aparecerá en cursiva el texto de la meditación. Si eres un meditador experimentado haz si lo prefieres la meditación entera la primera vez. Y si eres un novel, practica si lo deseas la primera parte durante una semana, añade luego la segunda a la siguiente semana y la tercera a la otra semana. De cualquier manera, sigue haciéndola. Misma meditación a diario hasta que veas que ocurren algunos cambios en tu vida. Si ya estás practicando la meditación que describo en Deja de ser tú, ten en cuenta que la meditación de este libro es totalmente distinta, aunque encuentres algunas similitudes en la forma en que ambas meditaciones empiezan, la fase de la inducción. Si solo puedes hacer una sesión de meditación diaria, te aconsejo. Que pruebes esta meditación nueva durante varios meses para cosechar todos los beneficios. Y luego decide la meditación que desees seguir haciendo, o también puedes ir intercalando las dos. 360 El placebo eres tu inducción, crea con el enfoque abierto coherencia cerebral y ondas cerebrales más lentas cuando hagas la meditación del enfoque abierto pasarás de ser partícula a onda, del estrecho foco de atención que pones en la gente, los lugares y las cosas del mundo exterior, a un foco de atención más amplio en el que te concentras en el espacio en lugar de en lo material. Al fin y al cabo, si un átomo se compone aproximadamente de un 99,9% de energía y siempre nos estamos fijando en la partícula, tal vez sea hora de que nos fijemos en la onda, porque nuestra conciencia y nuestra energía están muy conectadas y prestar atención a nuestra energía es lo que la amplifica. Cuando usas esta técnica el cerebro cambia de manera natural, porque para realizarla correctamente tienes que olvidarte de tu mente analítica, que como identidad está muy ocupada pensando en ondas beta altas. Esta identidad con la que te identificas está vinculada al entorno exterior, a tus adicciones emocionales y hábitos, y al tiempo. En cuanto vas más allá de estos elementos, no eres más que pura conciencia y como ya has visto, los distintos compartimentos de tu cerebro empiezan a comunicarse mejor y tus ondas cerebrales se vuelven muy ordenadas, empiezan a enviar señales coherentes al resto del cuerpo, como las de los participantes de los talleres. Mantente presente durante esta meditación. No intentes imaginarte ni visualizar nada. Simplemente percibe y siente. Si logras sentir el lugar que ocupa en el espacio tu tobillo izquierdo, así como tu nariz, y el espacio que hay entre tu esternón y tu pecho, estarás poniendo tu conciencia, tu mente y tu atención en estos lugares. Tal vez te venga a la cabeza una figura o una imagen, por ejemplo, de tu pecho o de tu corazón, pero no. Intentes buscarla, limítate a ser consciente del espacio que hay dentro de ti y a tu alrededor en el espacio. Esta primera parte de la meditación debe durar de 10 a 15 minutos. Meditación para cambiar las creencias y percepciones 361 Meditación, primera parte ahora se consciente del espacio que hay entre tus ojos en el espacio. Siente la energía del espacio que hay entre tus ojos en el espacio. Y ahora advierte el espacio que hay entre tus sienes en el espacio. Percibe la cantidad de espacio que hay entre tus sienes en el espacio. Y ahora percibe el espacio que tus orificios nasales ocupan en el espacio. Siente la cantidad de espacio que hay en el interior de tus orificios nasales en el espacio. Percibe el espacio que hay entre tu lengua y el fondo de tu garganta en el espacio. Y ahora fíjate en la cantidad de espacio que el fondo de tu garganta ocupa en el espacio. Nota la energía del espacio alrededor de tus orejas en el espacio. Advierte la energía del espacio más allá de tus orejas en el espacio. Y ahora observa el espacio que hay debajo de tu mentón en el espacio. 362 El placebo eres tú percibe la cantidad de espacio que hay. Alrededor de tu cuello en el espacio. Nota el espacio que hay más allá de tu pecho en el espacio. Y ahora percibe la energía del espacio que hay alrededor de tu pecho en el espacio. Advierte la cantidad de espacio que hay más allá de tus hombros en el espacio. Siente la energía del espacio que hay alrededor de tus hombros en el espacio. Fíjate en el espacio que hay detrás de tu espalda en el espacio. Percibe la energía del espacio que hay más allá de tu columna en el espacio. Y ahora nota el espacio que hay entre tus muslos en el espacio. Fíjate en la energía del espacio que conecta tus rodillas en el espacio. Sé consciente de la cantidad de espacio que hay alrededor de tus pies en el espacio. Advierte la energía del espacio que hay más allá de tus pies. En el espacio. Sé consciente del espacio que hay alrededor de tu cuerpo en el espacio. Meditación para cambiar las creencias y percepciones 363 Percibe la energía del espacio que hay más allá de tu cuerpo en el espacio. Y ahora sé consciente del espacio que hay entre tu cuerpo y las paredes de la habitación en el espacio. Siente la cantidad de espacio que ocupa toda la habitación en el espacio. Sé consciente del espacio que ocupa todo el espacio en el espacio. Y ahora percibe la cantidad de espacio que ese espacio toma en el espacio. Conviértelo en posibilidad, encuentra el presente y permanece en la vacuidad. En la siguiente parte de la meditación descubrirás el delicioso instante del presente, donde todo es posible. Para lograrlo debes despojarte de tu identidad y desconectarte del cuerpo, el entorno y el tiempo, porque cuanto más tiempo permanezcas en lo desconocido, más lo atraerás hacia ti. Y como las células nerviosas que no se activan juntas, no se conectan juntas, estarás silenciando los circuitos de tu cerebro relacionados con el yo antiguo. Como has visto, estos circuitos mantienen un programa subconsciente grabado, o sea que si logras desconectarte de ellos. También te estarás desconectando del programa. Ya no estarás enviando emocionalmente las mismas señales a los mismos genes. Y a medida que tu cuerpo vaya adquiriendo un estado más equilibrado y armonioso, te descubrirás en el delicioso instante del presente y ahí es donde existen todas las posibilidades. Si ves que tu mente se distrae pensando en personas que conoces, en tus problemas, en situaciones del pasado o del futuro, en tu cuerpo, tu 364 el placebo eres tu peso, tu dolor, tu gran apetito o incluso en el tiempo que dura esta meditación, advierte estos pensamientos y vuelve a centrarte en la vacuidad o en el vacío cuántico de posibilidades. Y luego entrégate de nuevo a la nada. La segunda parte de la meditación debe durar de 10 a 15 minutos aproximadamente. Meditación. Segunda parte y ahora es el momento de entrar en el estado de sin cuerpo sin yo sin materia sin espacio sin tiempo para convertirte en pura conciencia en una conciencia en el campo infinito de potenciales y de invertir tu energía en lo desconocido y cuanto más permanezcas en lo desconocido más atraerás una vida nueva. Conviértete simplemente en un pensamiento en el vacío de lo infinito. Y pon tu atención en el estado de sin materia sin cuerpo sin tiempo. Y si tú como observador cuántico descubres que tu mente vuelve a lo conocido a lo habitual a la gente a las cosas o a los lugares de la realidad a la que estás acostumbrado a tu cuerpo a tu identidad, a tus emociones al tiempo al pasado o al futuro previsible advierte simplemente que estás pensando en lo conocido. Haz que tu conciencia vuelva al vacío de posibilidades y entra en el estado de sin yo sin cuerpo sin materia sin espacio sin tiempo. Adéntrate en la esfera inmaterial de los potenciales cuánticos. Cuanto más consciente eres de las posibilidades más posibilidades y oportunidades estás creando en tu vida. Mantente presente. Permanece en este estado de 10 a 15 minutos. Meditación para cambiar. Las creencias y percepciones 365 cambia tus creencias y percepciones sobre ti y tu vida en la última parte de la meditación reflexionarás en esa primera creencia o percepción de tu vida que quieres cambiar. Te preguntaré si quieres seguir conservando esa creencia y percepción. Si me respondes que no, te invitaré a decidir cambiarla con una intención tan firme que la amplitud de la energía generada. Por esta decisión sea mayor que la de los programas grabados en tu cerebro y la de las adicciones emocionales de tu cuerpo. Tu cuerpo responderá entonces a una mente nueva, a una conciencia nueva. A continuación te preguntaré, qué quieres creer y percibir sobre ti y tu vida, y cómo te sentirás cuando lo hagas. Tu tarea será entrar en un nuevo estado del ser. Tendrás que cambiar tu energía al combinar una intención clara con una emoción elevada, y elevar la materia a una mente nueva. Deberás levantarte sintiéndote distinto de cuando te sentaste a meditar. Si es así, significará que has cambiado biológicamente. En este punto, el pasado habrá dejado de existir porque esta experiencia de mayor amplitud anulará el programa de la antigua experiencia. Por eso la decisión que tomase convierte en una experiencia inolvidable, porque ahora estará almacenada en la memoria a largo plazo. Harás que una posibilidad desconocida se vuelva conocida, lo cual te permitirá dejar atrás el pasado y vivir en el futuro, donde la situación que deseas ya ha sucedido. Recuerda que no debes intentar averiguar cuándo, dónde o cómo ocurrirá, sólo debes entrar en un nuevo estado del ser y ver luego. El futuro que estás creando. A continuación te guiaré para que cambies tu segunda creencia o percepción, y volverás a repetir el mismo proceso. La última parte de la meditación dura de 20 a 30 minutos aproximadamente. Meditación, tercera parte ¿Cuál era la primera creencia o percepción sobre ti y tu vida que querías cambiar? 366 El placebo eres tú quieres seguir creyéndolo y percibiéndolo de esa forma. Si no es así quiero que tomes una decisión con una intención tan firme que la amplitud generada por esa decisión cree una energía más poderosa que la de los programas grabados en tu cerebro y la de las adicciones emocionales de tu cuerpo y deja que tu cuerpo responda a una mente nueva. Deja que esta decisión se convierta en una experiencia inolvidable y que la experiencia te produzca una emoción con una energía tan potente que reescriba los programas y cambie tu biología. Sal del estado en el que te has acomodado y cambia tu energía para poder cambiar con ella tu biología. Ahora es el momento de entregar tu pasado a la posibilidad y de dejar que el campo infinito de posibilidades lo resuelva de la forma más adecuada para ti. Déjalo ir. ¿Ahora qué es lo que quieres creer y percibir sobre ti y tu vida y cómo te hará sentir? Venga es hora de entrar en un nuevo estado del ser y de dejar que tu cuerpo responda a una mente nueva cambia tu energía combinando una intención clara con una emoción elevada para que la materia se eleve a una mente nueva. Deja que la decisión acarree una amplitud de energía más poderosa que la de cualquier experiencia del pasado y que tu cuerpo sea alterado por tu conciencia, por tu energía adquiere un estado del ser nuevo. Haz que este momento te defina y deja que este pensamiento intencional se convierta en una experiencia interior tan poderosa que acarree una intensa energía emocional que se convierta en un recuerdo inolvidable reemplazando el recuerdo del pasado con un recuerdo nuevo en tu cerebro y tu cuero meditación para cambiar las creencias y percepciones 367 povenga. Llénate de fuerza. De inspiración. Toma una decisión inolvidable. Ahora deja que tu cuerpo saboree el futuro que deseas mostrándole cómo se sentirá al creer en él y que responda a una mente nueva y cómo vivirás en este estado del ser, qué decisiones tomarás, cómo te comportarás, qué experiencias habrá en tu futuro, qué clase de vida llevarás, cómo te sentirás, cómo amarás. Deja que las ondas infinitas de posibilidades colapsen en la experiencia que deseas en tu vida. Enseña a tu cuerpo emocionalmente lo que sería vivir este nuevo futuro. Venga abre tu corazón. Y cree en la posibilidad. Elévate enamórate del momento y experimenta ese futuro ahora. Entrega ahora tu creación a una mente superior ya que lo que piensas y experimentas en esta esfera llena de posibilidades cuando lo sientes de verdad acaba manifestándose en el futuro yendo de las ondas de las posibilidades a las partículas en la realidad de lo inmaterial a lo material del pensamiento, a la energía en la materia. Entrega ahora tu nueva creencia al campo de conciencia que ya sabe cómo organizar el resultado de una forma que sea perfecta para ti sembrando una semilla en posibilidad. ¿Cuál era la segunda creencia o percepción que querías cambiar sobre ti y tu vida, y te sirve de algo seguir creyéndolo o percibiéndolo de esta forma? Si no es así, es hora de tomar una decisión con una intención tan firme que la amplitud de esa decisión acarree una energía tan 368 el placebo eres tu poderosa que haga. Que tu cuerpo responda a una mente nueva que la decisión que tomes sea decisiva y se convierta en una experiencia inolvidable. Sal del estado en el que te has acomodado y cambia tu energía para que esa materia se eleve a una mente nueva venga. Llénate de fuerza. Deja que tu energía te inspire. Deja que la energía de la decisión reescriba neurológicamente los programas subconscientes de tu cerebro y que haga también lo mismo a nivel emocional y genético en tu cuerpo. Haz que la decisión acarree una energía más poderosa que la del pasado y deja que tu energía cambie tu biología. Llénate de inspiración. Y ahora entrega esa creencia a una inteligencia superior. Déjala ir y ofrécela al campo de posibilidades para que vuelva a convertirse en energía que quieres ahora creer y percibir sobre ti y tu vida, y cómo te hará sentir. Venga, entra en un nuevo estado del ser. Deja que tu cuerpo se eleve a una mente nueva y que la energía de esta decisión reescriba los circuitos de tu cerebro y los genes de tu cuerpo y que éste se libere en un futuro nuevo. Debes sentir la energía nueva para ir más allá del cuerpo, el entorno y el tiempo y dominar estos tres elementos. Conviértete en un pensamiento que afecta la materia. Enseña a tu cuerpo emocionalmente cómo sería creer de este modo llenarte de fuerza emocionarte por tu propia grandeza tener valor ser invencible amar la vida compasión sentirte ilimitado vivir como si tus plegarias se hubieran cumplido. Venga, deja que tu cuerpo, como mente inconsciente, saboree tu futuro al enviar señales nuevas a. Genes nuevos. Tu energía meditación para cambiar las creencias y percepciones 369. Es el epifenómeno de la materia cambia tu energía y tu cuerpo. Venga, haz que tu mente importe cómo vivirías en este estado del ser. Y si creyeras en ello, qué decisiones tomarías, cómo te comportarías, y qué experiencias te crearía este estado del ser, y cómo sería curarte, ser libre, creer en ti y en las posibilidades. Déjate ir. Bendice este futuro con tu energía. Así te conectarás a un nuevo destino ya que allí donde pones la atención, pones la energía. Invierte en tu futuro y deja que sea el que te defina en lugar de tu pasado. Abre tu corazón y deja que tu cuerpo sienta la profunda emoción producida por tu experiencia interior y recuerda que sea lo que sea lo que experimentes en el mundo de lo desconocido y lo que aceptes emocionalmente acabará reduciendo su frecuencia como energía y manifestándose en las tres dimensiones como materia. Y ahora olvídate de ello y no intentes perseguir un resultado deja que una inteligencia superior se ocupe de manifestar lo que es más adecuado para ti. Pon tu mano izquierda sobre tu corazón quiero que bendigas tu cuerpo para que se eleve a una. Mente nueva que bendigas tu vida para que sea una prolongación de tu mente que bendigas tu futuro para que no vuelva a ser nunca más tu pasado que bendigas tu pasado para que se convierta en sabiduría que bendigas las adversidades de tu vida para que te permitan conocer tu grandeza y veas el significado que se oculta detrás de todas las cosas que bendigas tu alma para que te despierte de este sueño y que bendigas lo divino que habita en ti para advertir su presencia en tu interior y cómo se expresa a través de ti y de todo cuanto te rodea para que te muestre la razón de tu existencia. 370 El placebo eres tú y por último quiero que agradezcas la nueva vida antes de que se manifieste para que tu cuerpo, como mente inconsciente, empiece a experimentar ese futuro ahora. ¿Por qué la impronta emocional del agradecimiento significa que el acontecimiento ya ha ocurrido? Ya que la gratitud es el estado por excelencia del que recibe. Memoriza ahora simplemente este sentimiento y sé consciente de tu cuerpo nuevo tu entorno nuevo y tu tiempo nuevo y cuando sientas que estás preparado, abre los ojos. Epílogo Conviértete en sobrenatural Algunos críticos tal vez. Califiquen el contenido de este libro de una apología de la curación por la fe, pero a estas alturas de mi vida esta acusación no me importa, porque acaso la fe no es creer en un pensamiento más que en ninguna otra cosa. ¿Acaso no significa aceptar un pensamiento, al margen de las condiciones de nuestro entorno, y entregarnos al resultado hasta tal punto que vivimos como si nuestras plegarias ya. se hubieran cumplido. Se parece a una fórmula para el efecto placebo. Siempre hemos estado siendo nuestro propio placebo. Tal vez lo más importante no sea rezar rigurosamente a diario para que se cumplan nuestros deseos, sino levantarnos de nuestra meditación como si nuestras oraciones ya se hubieran cumplido. Si lo hacemos cada día alcanzaremos un nivel mental en el que viviremos en lo desconocido y esperaremos lo inesperado. Y entonces es cuando lo misterioso llamará a nuestra puerta. La respuesta placebo consiste en curarnos por medio de los pensamientos. Al fin y al cabo, un pensamiento no es más que una emoción sin manifestar. En cuanto aceptamos este pensamiento emocionalmente, empieza a volverse real, es decir, se convierte en realidad. Un pensamiento sin una impronta. Emocional carece de experiencia y por tanto está latente, aguardando en lo desconocido para ser conocido. Al tener un pensamiento para convertirlo en experiencia y luego en sabiduría, vida, estamos evolucionando como seres humanos. Al mirarte al espejo ves tu reflejo y sabes que estás viendo tu aspecto 372 el placebo eres tu físico. Pero cómo se ven a sí mismos el yo verdadero, el ego y el alma. Tú. Vida es la imagen reflejada de tu mente, de tu conciencia, y de quien realmente eres. Los miembros de las escuelas espirituales de sabiduría antigua no están meditando en la cima de una montaña del Himalaya esperando a iniciarnos para que nos convirtamos en místicos y santos, sino que la vida que llevamos es nuestra propia iniciación en la grandeza. Tal vez tú y yo debamos ver la vida como una oportunidad para irnos perfeccionando día a día y superar nuestras limitaciones con una conciencia más expandida. Así es como una persona pragmática, en vez de una victimizada, lo ve. Al principio nos cuesta abandonar nuestra forma habitual de ver la vida para aceptar nuevos paradigmas. Es algo que nos resulta difícil e incómodo. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos, ya no nos sentimos los mismos. Por eso mi definición de genio es sentirse incómodo y al mismo tiempo aceptar esta incomodidad. La historia está llena de personajes admirables que lucharon contra las creencias obsoletas de su tiempo, viviendo fuera de sus zonas de comodidad, que fueron tachados de herejes y locos para acabar siendo considerados unos auténticos genios, santos o maestros. Con el paso del tiempo se convirtieron en sobrenaturales. Pero ¿cómo tú y yo podemos convertirnos en sobrenaturales? Para empezar debemos hacer aquello que más nos cuesta, es decir, ser generosos en medio de las épocas de crisis, cuando todo el mundo se siente rodeado de carencias y pobreza, amar cuando toda la gente está enojada y juzgando a los demás, demostrar valentía y serenidad cuando el resto está aterrado, ser bondadosos cuando los demás son hostiles y agresivos, entregarnos a las posibilidades cuando el resto del mundo se abre camino a codazos para ser los primeros, intentando controlar los resultados, compitiendo con ferocidad compulsivamente para llegar a lo más alto, sonreír de manera cómplice ante la adversidad y cultivar una sensación de plenitud cuando nos diagnostican una enfermedad. En semejantes situaciones no. Parece normal tomar esta clase de decisiones, pero si conseguimos hacerlo una y otra vez, acabaremos tras, epílogo conviértete en sobrenatural 373 tendiendo lo normal, y tú también te convertirás en sobrenatural. Y lo más importante es que al ser sobrenatural les estarás dando a los demás el permiso para hacer lo mismo. Las neuronas espejo se activan cuando observamos a otra persona realizando una acción. Nuestras neuronas reflejan las suyas, como si estuviéramos haciendo lo mismo que ella. Por ejemplo, cuando un bailarín profesional baila salsa, tú bailarás salsa mejor que antes. Si observas a Serena Williams lanzar una pelota, tú también la lanzarás mejor que antes. Si contemplas a alguien dirigiendo una comunidad con amor y compasión, tú también te conducirás en tu vida del mismo modo. Y. Si ves a una persona curarse a sí misma de una enfermedad al cambiar su forma de pensar, también tenderás a hacer lo mismo. Espero que después de leer este libro veas que la creencia fundamental es creer en ti y en el campo de posibilidades infinitas, y cuando fusionas tu creencia en ti como conciencia subjetiva con tu creencia en una conciencia objetiva, estás equilibrando la intención y la entrega. Aunque no es una tarea fácil, porque si te excedes en tu intención, estarás, intentando, perseguir el resultado que deseas, y te convertirás en tu mayor obstáculo, por lo que no lograrás materializar tu visión. Y si te entregas demasiado al resultado, te volverás vago, apático y poco creativo. Pero si combinas una intención clara con tu firme creencia en las posibilidades, te adentrarás en lo desconocido y en ese instante empezará a manifestarse lo sobrenatural. Creo que nuestro mejor momento es cuando tú y yo nos encontramos en ese estado del ser. Cuando estos dos estados se funden, en ese instante bebemos de un manantial más profundo. Y en cuanto la plenitud, la satisfacción y el autoamor te salen de dentro porque te has aventurado más allá de lo que creías posible y has superado las limitaciones que te habías impuesto, es cuando ocurre lo inusual. Sentirte feliz contigo mismo en el presente mientras cobijas un sueño sobre tu futuro es una gran receta para que se manifieste. Cuando te sientes tan lleno que ya no te importa si, eso, te ocurrirá, es cuando se materializan en tu vida cosas increíbles ante tus propios ojos. Yo he aprendido que sentirte lleno es el estado perfecto para crear. 374 El placebo eres tú lo he visto una y otra vez al presenciar auténticas curaciones en personas de todas las partes del mundo. Se sienten tan llenas que ya no quieren nada, ni sienten que les falte nada, ni intentan alcanzar nada. Se desprenden de todo y, para su sorpresa, les responde algo más grande que ellos mismos y entonces se echan a reír por lo sencillo que ha sido el proceso. Espero que este libro y mis investigaciones sean un comienzo y no un final. Yo seré sin duda el primero en alzar la mano para confesar que no lo sé todo. Aunque mi mayor alegría es cuando contribuyo al crecimiento personal de alguien en cierto modo. He visto la transformación en muchos rostros y puedo afirmar que sea cual sea nuestra cultura, raza o sexo, todos ponemos la misma cara al liberarnos de las cadenas de nuestras creencias limitadoras. En el mundo de la biología hay un principio que me apasiona llamado surgimiento. ¿Has visto alguna vez un banco de peces girando en la misma dirección al mismo tiempo? O una bandada de cientos de aves volando al unísono como una sola conciencia, una sola mente. Cuando observas este fenómeno tal vez pienses que todos los miembros del grupo siguen al líder que les guía. Parece que los movimientos sincronizados de cientos o incluso de miles de organismos haciendo lo mismo a la vez sea un fenómeno de, arriba para abajo. Pero en realidad no es esto lo que ocurre. Por lo visto este grado de unidad es un fenómeno de, abajo para arriba. En realidad el grupo no tiene un líder sino que todos lo lideran. Forman parte de la misma conciencia colectiva y hacen lo mismo a la vez. Es como si estuvieran conectados como un todo a un campo de información más allá del espacio y el tiempo. Es una comunidad con una sola mente. Un organismo creado de la unidad que forman sus integrantes. Las cantidades son poderosísimas. Nos han programado y condicionado para que creamos subconscientemente que si lideramos con demasiada pasión y cambiamos el mundo, nos acabarán asesinando. La mayoría de los grandes líderes que epílogo conviértete en sobrenatural 375 cambiaron el curso de la historia con un profundo mensaje acabaron, pagándolo, con su propia vida. Tanto si se trata de Martin Luther King, J.R., Mahatma Gandhi, John Lennon, Juana de Arco, William Wayace, Jesús el Nazareno o de Abraham Lincoln, existe un estigma inconsciente que sugiere que todos los líderes visionarios. Deben dar su vida por la verdad. Pero tal vez hayamos llegado por fin a un momento de la historia en el que es más importante vivir por la verdad que morir por ella. Si cientos, miles o incluso millones de seres humanos aceptamos una nueva conciencia basada en las posibilidades, alineamos nuestras acciones con nuestras intenciones y vivimos según las maravillosas leyes universales del amor, la bondad y la compasión, surgirá en el mundo una nueva conciencia y experimentaremos una verdadera unión. En este caso tal vez tengamos que retirar del poder a muchos líderes. Si te comprometes a diario a sacar lo mejor de ti y superas los estados mentales egoístas motivados por las hormonas del estrés, yo también estoy haciendo lo mismo, cambiaremos juntos el mundo al cambiar cada uno por dentro. Y si una cantidad lo bastante grande de personas vamos suavizando nuestras reacciones para volvernos más humanos, en este caso a medida que las comunidades formadas por individuos en las que vivimos se extiendan por todo el mundo, acabarán eliminando la mentalidad actual basada en el miedo, la competitividad, la carencia, la hostilidad, la codicia y el engaño. Y con el paso del tiempo lo nuevo. Dejará atrás lo viejo. A mí me preocupa sobre todo que vivamos en un mundo donde las investigaciones científicas están motivadas por los puros intereses personales y a menudo influenciadas por las ganancias, por eso me pregunto si nos han dicho la verdad sobre cómo son en realidad las cosas. De nosotros depende descubrirla por nuestra cuenta. Imagínate un mundo habitado por miles de millones de personas que, como un banco de peces, viven como una unidad, donde todo el mundo tiene los mismos pensamientos elevados en cuanto a las posibilidades infinitas y que esos pensamientos les permiten tomar mejores decisiones, ser más altruistas y crear experiencias más iluminadoras. La gente ya no vivirá entonces dejándose llevar por las emociones del estado de supervivencia que tanto abundan hoy. Día, en las que se sienten 376 el placebo eres tú más materia que energía y no son conscientes de las posibilidades que tienen. En su lugar vivirán movidos por emociones más expansivas, altruistas y sinceras, sintiéndose más energía que materia, estando en contacto con algo más grande que ellos mismos. Si lo conseguimos, surgirá un mundo totalmente distinto y viviremos según un nuevo credo basado en abrir nuestro corazón. Gracias por ver el video.